¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Y ahora como una vez! ¡Gózalo, gózalo! ¡Es tu orquesta! ¡Alianza San Joaquín Yo-Yo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Es tu orquesta! ¡Alianza San Joaquín! ¡Ahí están las lindas, las mamacitas! ¡Preciosas damas bailando! ¡Ale! 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 Baila, baila Eurlando Chavilco Zanabria Por dueño en toda la vida ¡Vamos señora Lucy Salvador Galento! Baila, baila